Mensaje y comentario del 25 de enero de este año, 2023. El mensaje dice, queridos hijos, oren conmigo por la paz, porque Satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos. Por eso, oren y sacrifiquen sus días haciendo ayuno y penitencia, para que Dios les dé paz. El futuro está en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijitos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, este mensaje es fuerte, es denso. Este mensaje, que es dado para este preciso tiempo, como hace ella, habla para este momento, hay palabras que resuenan. Paz, guerra, odio, Satanás, ayuno, oración, Fátima, Međugorje. La Santísima Virgen con nosotros, que ora con nosotros y nos invita a unirnos con la oración y a dar en sacrificio a Dios nuestro ayuno, nuestras otras penitencias. Ella, nuestra madre, espera de nosotros la respuesta de paz, de amor. Estamos en una guerra que no se ve. Y ante la inminencia de la extensión de otra guerra que sí se ve. Una guerra en la que es muy cómodo pensar que de un lado están los buenos y del otro los malos. Y esto según las perspectivas de cada uno, porque para uno unos son buenos y para otro esos mismos son malos. Los rusos son buenos, los ucranianos malos. A otros son los ucranianos buenos, los rusos son los malos. En fin, pero no es así. Eso es mirar las cosas no viendo el fondo. Los malos están en ambas partes y en medio de pueblos que sufren y que sufrirán aún más. Pero bueno, vamos por partes. Nuestra madre menciona a Fátima y creo que es la segunda vez que lo hace, más de 40 años. Yo por lo menos recuerdo una otra vez hace mucho tiempo. Fátima, ¿qué es Fátima? Fátima es el llamado a la conversión, es el llamado fuerte, urgente y también a la penitencia. Decía nuestra madre en 1917 que la guerra estaba por terminar, pero si no se convierte, vendrá otra peor. Dios castigará con otra guerra aún peor. Y así fue. Dios castigó con la Segunda Guerra Mundial porque no hubo conversión y porque no hubo consagración de Rusia al corazón inmaculado. Porque ella iba a venir y vino a pedir la consagración a su corazón inmaculado. Que eso lo pedía Dios, Rusia. Fátima es el pedido al Santo Padre también entonces y sobre todo que consagre en unión con todos los demás obispos a Rusia al corazón inmaculado. Y junto a eso, el otro pedido de los cinco primeros sábados en reparación por todos los agravios cometidos contra el inmaculado corazón de María. Bueno, hoy vemos hasta dónde llegan esos agravios con ese personaje satánico, siniestro, que pertenece a las hordas del enemigo. Y que aparece en la revista Vanity Fair, Feria de la Vanidad. Que yo no lo quise ver. Me mandaron, no, yo no lo vi. Si los excrementos vienen envueltos en un paquete, no hace falta abrir el paquete para saber qué excrementos, ¿no? Huelen, el olfato es suficiente. Pues esto ya sabemos a qué huele. Pues bien, la consagración de Rusia, como pidió la Santísima Virgen, nunca se hizo, nunca se hizo. Dios castiga. Ahora, ¿es que Dios lleva a los hombres a que se maten? ¿Dios quiere eso? Por supuesto que no, no, no. Un rotundo, no. Entonces, cuando decimos que Dios castiga hay que entenderlo como es. Es decir, son los hombres que se hacen esclavos de Satanás cuando abandonan a Dios. Dios, cuando desprecian su ley, que es la ley de amor, y odian, y se hace en la guerra. Cuando la guerra estalla, y antes que entre los pueblos, en el mismo corazón humano, es Dios quien, hay que verlo, que deja que eso pase. A ver, lo que quiero decir es Dios quien con su misericordia impide las guerras. Pero puede llegar el momento, como ya pasó, que quite su mano protectora y dice que nos matemos unos a otros. Ese es el castigo. ¿O acaso el que hasta ahora no nos hayamos destruido es mérito nuestro? No. Con todo el armamento nuclear que existe, con tanto loco y perverso gobernando, y esto lo hemos visto y lo sentimos en carne propia, que no haya habido un verdadero holocausto nuclear, se debe solo a la misericordia de Dios que lo impide. Excepto para quienes están sufriendo la guerra, para los demás ya casi no es noticia. Sin embargo, la presión va en aumento, y ahora ante la posibilidad que Polonia utilice los poderosos carros armados que le envía a Alemania para pasarlos a Ucrania, Rusia ha hecho saber que si esto, que está a punto de realizarse, se cumple, declarará la guerra a Alemania y a Polonia. Es decir, a NATO. Imaginemos, imaginemos, ya está, el fin. Es decir, Dios es el castigo, dejarnos que sigamos nuestras propias perversiones, inclinaciones y que nos destruyamos, pero Dios no quiere eso. Por supuesto que nuestra Santísima Madre sabe de qué habla. Detrás del odio que va en aumento entre esos pueblos y la guerra está Satanás. Y eso es parte de la otra gran guerra, la espiritual, a la que la Virgen nos llama a tomar parte, uniéndonos a ella en la oración, empuñando nuestros rosarios como verdaderos guerreros de María. Bueno, muchos saben que en los últimos años estuve en Polonia y he conocido muchísimos polacos guerreros de María. Es un movimiento, Marion Warriors en inglés, guerreros de María, que son muy conscientes del peligro de una guerra. Entre ellos hay militares, varios. Y valientemente, por toda Polonia, estos hombres rezan en las plazas y también en sus casas, claro, y en iglesias, y rezan de rodillas el Santísimo Rosario. Debemos imitarlos. Y como tantas veces antes, la Virgen a la oración une el ayuno. Por el ayuno nos fortalecemos como hombres espirituales y dejamos de ser criaturas carnales, porque esa también es una guerra, es una guerra personal, íntima, propia nuestra, de dejar de ser carnales para ser espirituales. Y hablemos un poco del ayuno. El ayuno hace a la virtud de la templanza. El necesario combate contra la concuspicencia, tenemos que combatir contra las inclinaciones al pecado. El ayuno es arma poderosa en ese combate espiritual. Por eso el Señor dijo que ciertos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. A la fuerza del mal, a Satanás, Satanás mismo se lo combate con el ayuno y la oración. Esa fuerza del mal, que la distinguimos como los enemigos, que llevan a la perdición del alma, ¿quiénes son? Son Satanás, en primer lugar, la carne, en cuanto se opone al Espíritu, y al mundo, en cuanto es hostil a Dios. Ese mundo que ha abandonado a Dios, como dice la Virgen, que no cree. El Señor nos dio el ejemplo de cómo combatirlas cuando Él voluntariamente decidió pasar 40 días orando y ayunando en el desierto donde fue tentado por Satanás. Fue llevado ahí, sí, por el Espíritu, bueno, pero ahí estaba también su voluntad divina junto a su voluntad humana. El ayuno es renuncia, es despojarse de aquello que no nos es totalmente esencial. Esa ayuda indispensable para privarse de aquello que es superfluo, para privarse de lo efímero que nos distrae. Todas esas cosas nos distraen en el camino hacia Dios. Sí, porque el exceso de cosas, cosas materiales, de información, de comida, nos distrae de lo esencial. Y el enemigo nos tienta. Nos tienta. Esos escaparates llenos de comida, de wow, o qué sé yo, de ropa, de esto, de aquello. El ayuno cristiano, al que somos nosotros amados, que es el ayuno del corazón, ¿por qué del corazón? Por ser del corazón. Es un sacrificio ofrecido. Es eso. Con el ayuno nos privamos de la comida, nos reducimos, como digo, a lo esencial, a pan y agua, para darlo a Dios. Por eso el ayuno cristiano no es una dieta. Se diferencia del ayuno terapéutico, o del privarse de comidas por motivos, qué sé yo, estéticos. Es decir, la dimensión de este ayuno, el ámbito de este ayuno, no es profano, sino sagrado. Es la ofrenda que hacemos a Dios. Señor, yo te entrego esto. Yo hoy no como, hoy hoy a pan y agua, y te lo entrego. Es decir, tiene su carácter de ofrenda a Dios. Aunque también es penitencial. Lo hago en penitencia, por mis pecados, por los pecados del mundo, y lo ofrezco a Dios. Por otra parte, el ayuno hace a la purificación del alma y a la disciplina, puesto que el ayuno implica mortificar o reprimir las apetencias. Cuando yo renuncio a lo que me gusta, me estoy preparando para la lucha contra la tentación de las cosas del mundo, que no hacen bien a mi espíritu y que me distraen, como decía antes, sacándome fuera de lo que es realmente, verdaderamente importante para mi salvación y para la salvación de otros. Satanás siempre está al acecho, tentando, seduciendo, y la voluntad debe estar fortalecida para rechazarlo. Por eso, este ayuno es una gimnasia también espiritual. Y ayunar implica vaciarse de uno mismo y a través del ayuno reforzar la voluntad a la renuncia. Lo que deberíamos todos comprender es que, repito, estamos, y lo dice la Virgen claramente, estamos ante una guerra espiritual, viendo cómo se despliega con todo el poder del misterio de iniquidad y tenemos que estar preparados para la defensa, para el combate. Y aquí lo dice muy claramente, en este mensaje dice, el futuro está en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. El mundo no quiere, el hombre del mundo no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Clarísimo. Nos está pidiendo que seamos conscientes de la gravedad del momento, para el mundo y para la Iglesia, esta gravedad de este momento en que vivimos. Mientras alguna jerarquía en la Iglesia va por el camino de perdición, pensemos, entre otros, al sínodo de Alemania, arrastrando con ella muchas más almas, como lo dijo en Garabandal. La Madre de Dios, la Reina de la Paz, sigue arbitiéndonos. Él lo hizo en Fátima y lo hizo en Garabandal, ¿de acuerdo? Acordaos, muchos son los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino a la perdición arrastrando con ellos muchas más almas. Pues ahora lo hace en Međugorje. Nuestra Madre del Cielo, como Moisés, ante el pueblo, nos dice, nos dice a nosotros, sus hijos, que la escuchamos, que estamos en una encrucijada. Bueno, más bien en una bifurcación de caminos. O tomamos uno o tomamos el otro. Delante de nosotros está la vida y el bien y está Dios. Y está la verdadera Iglesia, la que ora, la que ayuna. la que ama. Y del otro, del otro, del otro camino está la muerte, está el mal, está Satanás, está la guerra, está el odio, está la destrucción total, está la perdición del hombre. Como dijo el Papa Benedicto en su testamento espiritual, no dejemos que nos confundan. Sigamos a nuestra Madre, que es Madre de la Iglesia. No escuchemos a los falsos maestros, a los falsos profetas. Aparentemente, algunos te dicen, sí, cosas buenas, pero están perturbando las mentes, los corazones, inquietando, o llevando al error, a la perdición, al pecado. No sigamos, no escuchemos a los líderes de este mundo que están al servicio de Satanás y que dicen que están preocupados por tu salud. La humanidad está en peligro, las familias están en peligro, los niños, los jóvenes, los ancianos, todos, todos estamos en peligro. Recemos, sacrifiquemos, hagamos penitencia, ayunos, seamos portadores de paz junto a María. Ella es la reina de la paz y a esto nos llama. a que seamos portadores de paz. Ella tiene esperanza en nosotros. Qué grande, que nuestra madre tenga esperanza en nosotros. Es decir, como diciendo, sé que no me van a fallar, confío en estos hijos míos. Pues a dar testimonio de paz, a ser personas de paz, orando y ayunando. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.